Valledupar le ganó la pelea a la Concepción de Tránsito, no se pagarán los 12.500 millones de pesos. El Tribunal Administrativo del Cesar negó una demanda de la antigua Concepción de Tránsito contra el municipio de Valledupar. La Unión Temporal pretendía que el municipio le pagara 12.500 millones de pesos por la caducidad anticipada del contrato en el 2012. Pero vamos atrás para entender bien este proceso. Bajo muchos cuestionamientos, en el 2005 el exalcalde de Valledupar, Ciro Pupo, concesionó el tránsito a un privado. Siete años después, el exalcalde Freddy Socarrás decidió tumbar esa Concepción por señalamientos de corrupción. Al parecer, el privado no pagaba impuestos, utilizaba firmas fraudulentas y hasta cambió de contratista sin autorización. Además, la Universidad de Medellín realizó un peritasco y demostró que no habían invertido alrededor de 7.000 millones. Por eso, en el año 2016, dos trabajadores fueron capturados por el delito de peculado por apropiación por el contrato de operación de tránsito.